Lo que yo quiero que quede claro es que este presupuesto es un presupuesto primero que no provee endeudamiento, segundo que no tiene un déficit, no es que va a entrar menos dinero del que vamos a gastar, eso el equilibrio está garantizado. Hay un uso de una parte de las reservas que tiene la provincia de San Luis, no de todas las reservas, es decir que todas las políticas que el presupuesto prevé pueden ser ejecutadas sin recurrir a pedirle dinero a ningún organismo, ni nacional, ni de índole internacional. Pero también necesito la prudencia para transmitir, garantizar la paz social que hoy vive San Luis, porque el presupuesto es una herramienta fundamental para ejecutar políticas desde el Ejecutivo. Entonces no hagamos la discusión chiquita, a ver de cuánto, si calculo mal acá, si este número está bien o está mal, no representan. Recién se acaban las cuentas, estamos hablando del 1% del presupuesto, que bueno, puede ser corriente de capital, pero no nos vamos a ver la aguja, igual vamos a poder ser frente a ese gasto. Tienen que tener claro, estamos en condiciones de pagar los sueldos, en tiempo y forma, vamos a continuar con todos los planes sociales tal como los tenemos hasta la fecha, vamos a tener el programa empezar en funcionamiento, hemos dado marcha a la obra pública que prevé un montón de dinero para el año que viene, que va a generar nuevos puestos de trabajo, que va a reactivar la economía a pasitos de hormiga, porque no va a ser fácil con lo que está atravesando la República Argentina. Pero bueno, pensemos los más humildes, tenemos que ser solidarios con ellos, tenemos que dar la esperanza a ellos, pensemos en el desocupado, pensemos en las niñas, en los niños, en los adolescentes, pensemos en los más chiquitos, pensemos en los hijos de los papás que hoy tienen problemas, pensemos en ellos, seamos, y a ustedes como comunicadores, por favor, les pido lo mismo, los hago responsables solidariamente conmigo de que esto se transmite como... ¡Gracias!